El caso de Sarah Marie Johnson Hola a todos. Tres veces por semana en este canal, te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Veldew es una tranquila ciudad situada sobre una meseta en el Valle del Río Wood, en el condado de Blaine, Idaho, Estados Unidos. Las actividades turísticas, la explotación minera y la producción agrícola de sus ricas tierras hicieron de este próspero rincón del oeste del país el lugar ideal para asentarse en familia. Así lo pensó el matrimonio conformado por Diane Johnson, una recaudadora de impuestos de 52 años que trabajaba para una empresa financiera, y Alan Johnson, de 46 años, copropietario de una popular compañía dedicada al paisajismo. La pareja escogió una atractiva casa construida sobre dos acres de tierras, en la pequeña comunidad a las afueras de Sun Valley, para proporcionarle un hogar a su pequeña hija Sarah y a su medio hermano mayor, Matt. Para 2003, los Johnson llevaban 20 años casados durante los cuales se dedicaron el uno al otro y a sus dos hijos. Eran una de las familias más respetadas y apreciadas en la comunidad. Matt se había matriculado en la universidad y quedaron solos con la adolescente Sarah, de 16 años. A la vista de todos, los Johnson fueron la típica familia norteamericana de clase privilegiada, con una hermosa casa y dos hijos adorables. Pero, puertas adentro, no todo fue siempre color de rosa. Sarah Marie Johnson, nacida el 24 de enero de 1987, asistió a la secundaria Wood River en Haley. Sus vecinos y amigos la describieron como una chica dulce que disfrutaba jugando voleibol. Pero durante los meses del verano de 2003, una Sarah distinta comenzó a surgir. La tímida niña dio paso a una jovencita desafiante. Las peleas entre el adolescente y Diane se hicieron cada vez más constantes y violentas. La mayoría de las discusiones entre madre e hija tenían su origen en el noviazgo que Sarah mantuvo durante los tres últimos meses con Bruno Santos Domínguez, un inmigrante mexicano indocumentado de 19 años. Los Johnson reprobaron la relación no solo por la edad del pretendiente y por su condición de irregular en el país. Les preocupaba que Bruno abandonó la escuela y además tuvo fama de estar involucrado en las drogas y de pertenecer a una pandilla. A todo eso se sumaba que el joven tenía una personalidad arrogante que no era del agrado del matrimonio. Como contarían más tarde sus amigos y el propio Matt, Sarah, fue propensa a mentir desde pequeña. Por eso, se las ingenió para encontrarse con su enamorado a escondidas de sus preocupados padres. En los primeros días de agosto, Sarah se presentó ante sus amigos con un anillo y les dijo que se había comprometido con Bruno, pero ellos creyeron que era una de las tantas fantasías inventadas por la chica. Ese verano, Sarah decidió poner en práctica uno de los trucos más habituales entre los adolescentes, como decirles a sus padres que se quedaría a dormir en casa de alguna amiga, cuando en realidad tenía planeado pasar la noche con Bruno. El 29 de agosto, la joven le mintió a Diane y Alan respecto a su estadía nocturna. Pero no todo salió como lo había previsto y sus padres se enteraron de que en realidad se había quedado con Bruno en el departamento de su familia. Al día siguiente, los Johnson fueron a buscarla y sostuvieron una amarga discusión con la adolescente. Esta les echó en cara a su supuesto compromiso, lo que enfureció aún más a sus padres. Los Johnson le quitaron a Sarah las llaves de su auto y la castigaron durante el fin de semana largo por el día del trabajo. Además, amenazaron con presentar cargos contra Bruno por estrupo, a sabiendas de que eso le acarrearía la deportación. Sarah pareció aceptar la reprimenda de sus padres, pero dentro de ella creció un odio irracional. La jovencita, una consumada fanática de los programas televisivos sobre crímenes reales, pensó que tenía suficiente conocimiento para planear su venganza y salir impune. Lejos estaban los Johnson de saber que la amenaza contra el enamorado de su hija desencadenaría una serie de hechos tan espantosos que conmocionaron por completo al hasta entonces tranquilo poblado de Belvio. La noche del primero de septiembre, una angustiada Diane llamó a su hijo mayor, Matt, quien estaba en la Universidad de Idaho, en la ciudad estadounidense de Moscú. Entre sollozos le contó sobre la relación entre Sarah y Bruno y le comentó lo avergonzada que estaba por el comportamiento de su hija menor. El joven trató de tranquilizarla, pero tras despedirse de su madre, siguió preocupado. Más tarde lo llamó Sarah, quien le dio su versión de los hechos y le dijo a su hermano que sabía lo que sus padres estaban haciendo. A Matt le inquietó el comentario y el tono empleado por su hermanita. Estuvo a punto de llamar a Diane, pero ya era tarde y decidió hacerlo al día siguiente. Matt no imaginó que esa llamada de Sarah sería el anuncio de la tragedia que estaba a punto de ocurrir. En las primeras horas del 2 de septiembre de 2003, Sarah ingresó al anexo de la vivienda familiar. El inquilino del lugar, el electricista Mel Spiegel, estaba fuera de la ciudad por el fin de semana del día del trabajo. La adolescente sustrajo de la casa de huéspedes un rifle Winchester Magnum Calibre .264, propiedad de Mel, quien según testificó más tarde, lo dejó guardado en un armario de la habitación que le rentó a los Johnson. Sarah cubrió su cabellera rubia con un gorro de baño y se puso la bata de baño color rosa hacia atrás. Entró sigilosamente a la habitación de sus padres. En la cama estaba Diane aún dormida. La joven le apuntó a la cabeza y accionó el rifle. Alan, quien estaba en la ducha, salió corriendo del baño al escuchar el estruendo. Sarah le disparó en el pecho a su padre. Mortalmente herido, el incrédulo padre empleó sus últimas fuerzas en tratar de llegar a su esposa, pero se desplomó sin vida al lado de la cama. Para sugerir que el crimen fue el resultado de la acción de pandillas y tratar de despistar a la policía, Sarah colocó cuchillos al pie de la cama de sus padres y en la habitación vacía de Matt. Luego, dejó el arma homicida sobre la cama de Mel y salió directamente a la casa de unos vecinos. Sarah les contó que alguien le había disparado a sus padres. Los vecinos llamaron al 911 y a los pocos minutos la policía llegó al lugar. Los investigadores recorrieron la vivienda para descartar la presencia de un intruso. En la habitación principal encontraron una escena escalofriante. Diane yacía bajo las sábanas. El disparo del rifle dejó una fea herida en su cabeza. Junto a la cama estaba Alan, desangrado por la herida en el pecho. Su cuerpo estaba mojado y en el baño seguía corriendo agua, lo que indicó a los policías que se duchaba al momento del crimen. La policía aseguró la escena del crimen y acordonó la cuadra entera alrededor para recolectar las evidencias. En un bote de basura situado afuera de la casa encontraron una bata de baño color rosa, con salpicaduras de sangre y dos guantes. Uno era un guante de cuero para zurdos y el otro era uno de látex para diestros. Dentro de la vivienda, los detectives identificaron un rastro de salpicaduras de sangre, tejidos y fragmentos óseos que iban desde la habitación de los Johnson hacia el pasillo y a la habitación de Sarah. En el anexo, hallaron el rifle presumiblemente usado para cometer el doble homicidio. Mientras que en el extremo de la cama de los Johnson estaba un par de cuchillos de carnicero con las puntas haciendo contacto. También encontraron una revista de balas en la habitación de Sarah, al otro lado del pasillo. No hubo evidencia de entradas forzadas para ingresar a la casa. Los investigadores interrogaron a Sarah. Inicialmente, la adolescente contó que se despertó alrededor de las 6 y 15 a.m. y escuchó la ducha de sus padres. Dijo que siguió acostada en la cama, pero a los minutos escuchó dos disparos. Corrió a la habitación de sus padres y encontró que la puerta estaba cerrada. Según Sarah, le dio miedo a abrir la puerta, por lo que llamó a su madre, pero esta no respondió. Asustada, salió corriendo de la casa y gritó pidiendo ayuda a sus vecinos. Sin embargo, a los investigadores les llamó la atención la actitud fría y distante de la adolescente, cuyos padres acababan de ser asesinados. Su versión de lo ocurrido aquella mañana cambió a lo largo de la investigación. En el relato inicial, dijo que la puerta de la habitación de sus padres estaba cerrada. Luego contó que la encontró ligeramente abierta. Otras veces justificó su primera versión afirmando que la que estaba cerrada no era la puerta de sus padres. Pero de acuerdo con la evidencia por en sí recolectada en las habitaciones y el pasillo de la casa, ambas puertas tuvieron que estar abiertas al momento en que se produjeron los disparos. Las contradicciones en las declaraciones de Sarah y el cúmulo de evidencias halladas en la escena comenzaron a pintar un panorama distinto al opresido por la adolescente. Los investigadores sospecharon entonces que el doble homicidio no fue cometido por un intruso, sino que por las venas del autor del horripilante crimen corría la misma sangre de las víctimas. El móvil del seguro de vida por 680.000 de Diane y Alan, junto al resto de su patrimonio, apuntó a los hijos del matrimonio como posibles culpables. Matt fue descartado casi de inmediato. Para el momento del crimen, el joven de 24 años se encontraba en el campus universitario en la vecina Moscú. También investigaron a Bruno, el novio de la hija adolescente. Pero a pesar de la actitud irrespetuosa y arrogante del joven, no encontraron evidencias que lo vincularan con la escena del crimen. Mel, el inquilino y dueño del arma homicida, estuvo fuera de la ciudad cuando asesinaron a sus arrendadores. Les opreció a los policías una coartada sólida y además declaró que dejó el rifle en el armario y no en la cama donde fue hallado luego del crimen. Por otra parte, cada vez se acumulaban más pruebas que señalaron a Sarah como responsable de los disparos que acabaron con la vida de sus padres. Además de los rastros biológicos colectados en el pasillo y en su habitación, la joven admitió que la bata de baño color rosa con salpicaduras de sangre a alta velocidad de Diane y Alan era suya, pero negó saber cómo terminó en el depósito de la basura. Además, en el exterior de los guantes encontrados en la escena detectaron residuos de pólvora y en el interior tenían el ADN de Sarah. Por si fuera poco, plomeros al servicio de la policía recuperaron el gorro de ducha con el que Sarah se cubrió el cabello, el cual fue lanzado en el inodoro. El 29 de octubre de 2003, casi dos meses después de los asesinatos de Diane y Alan, su hija menor, entonces de 16 años, fue detenida y acusada de dos cargos de homicidio en primer grado, de los cuales se declaró inocente. La negativa de sus padres a aceptar su relación con Bruno y la amenaza de denunciarlo se asomaron como los probables motivos que llevaron a Sarah a convertirse en una de las parricidas y matricidas más jóvenes de Estados Unidos. Los investigadores también sospecharon que la posibilidad de tener acceso a la mitad de los 680 mil dólares del seguro para vivir la vida de ensueño que siempre quiso junto a su prometido pudo ser una de las causas del crimen que conmocionó a Idaho y a todo el país, que siguió casi en directo las incidencias del juicio. La abrumadora evidencia forense que se presentó durante el juicio, iniciado en 2005, incluyó también las pruebas de que el ADN de la sangre que estaba en los calcetines que llevaba Sarah a la mañana en que mataron a sus padres pertenecía a Diane. A ellos se sumaron el rastro de ADN de las víctimas que llegaba hasta la habitación de la joven, la bata ensangrentada, los guantes descartados y el gorro de baño recuperado de los desagües. Los fiscales llamaron al estrado al mismísimo Bruno, quien tuvo que testificar en contra de su novia para demostrar que no tuvo nada que ver con el doble homicidio. Pero los testimonios más impactantes vinieron de los propios familiares de Sarah. La joven, quien para entonces había cumplido los 18 años, lloró cuando su hermano Matt declaró en su contra. Dijo amarla por ser su hermana, pero la definió como una persona demasiado dramática y con tendencias a torcer la verdad a su conveniencia. En la misma línea declaró su tía Linda Babbold, hermana de Diane, quien afirmó que su sobrina parecía más interesada en que le pintaran las uñas que en llorar la muerte de sus padres. También habló del mal carácter de Sarah y de sus constantes peleas con sus padres. En una jugada sorpresiva, el abogado defensor Bob Panborn recordó que Matt recibiría la parte de Sarah del dinero del seguro de sus padres si el jurado condenaba a su hermana. No obstante, el peso de la evidencia pudo más que cualquier alegato. Dada la naturaleza del crimen, las cinco semanas que duró el juicio se convirtieron en una sensación nacional con transmisiones televisadas desde el juzgado del condado de Eida, en Idaho. El jurado deliberó durante 11 horas antes de encontrar a Sarah culpable de dos cargos de asesinato en primer grado. También la declararon culpable del uso de un arma de fuego en la comisión de los delitos. Fue sentenciada a dos cadenas perpetuas más 15 años sin posibilidad de libertad condicional, las cuales comenzó a cumplir en el Centro Correccional de Mujeres de Pocatello. El juez también le impuso a Sarah una multa de 10.000 dólares, de los cuales 5.000 fueron asignados a su hermano Matt. La defensa de la joven se esforzó por conseguirle un nuevo juicio, solicitud que fue rechazada en 2011. Un año más tarde, en noviembre de 2012, se le otorgó una audiencia basada en la posibilidad de que nueva tecnología de ADN y huellas tactilares que no estaban disponibles durante el juicio pudieran probar la inocencia de Sarah. Abogados del proyecto Inocencia de Idaho tomaron en cuenta su caso en 2011, pero en febrero de 2014, el Tribunal Supremo de Idaho rechazó la nueva apelación del equipo. Sarah afirmó desde la cárcel que otra persona había matado a sus padres. Ella y sus defensores alegaron que en el arma homicida se encontró una huella que no correspondía con las de Sarah ni con las de Mel. Este argumento fue rebatido por el dueño del rifle, quien afirmó que la huella podría pertenecer a un amigo que lo ayudó a cargar sus pertenencias cuando se mudó de su rancho al anexo de los Johnson en 2002. En 2017, Sarah, entonces de 30 años, introdujo una petición para reducir su sentencia de cadena perpetua. Sin embargo, dicha sentencia fue confirmada. Actualmente sigue encarcelada en Pocatello. Por su parte, Bruno siguió por el camino delictivo que cuestionaron los Johnson. En 2005, en la época del juicio de Sarah, estuvo un tiempo en la cárcel por cargos relacionados con drogas. En 2010, el condado de Blaine lo acusó de nuevos cargos de tráfico de sustancias ilícitas, incluida la venta de media libra de metanfetamina a un detective encubierto. Un año más tarde, recibió una sentencia de 10 años en el Centro Correccional del Estado de Idaho. Bruno, quien supuestamente se encontraba ilegalmente en Estados Unidos, recibió la libertad condicional en mayo de 2018 y enfrentará la deportación a México, posiblemente en 2024, fecha en la que el Departamento de Corrección de Idaho tiene fijado el cumplimiento de su sentencia. La oposición de Diane y Alan Johnson al noviazgo de su hija Sarah, de 16 años, con el emigrante mexicano indocumentado Bruno Santos, de 19, fue el detonante del odio visceral que creció dentro de la adolescente hacia sus padres, que terminó en el homicidio de ambos la madrugada del 2 de septiembre de 2003. Con este crimen, la entonces adolescente se convirtió en una de las parricidas y matricidas más jóvenes de los Estados Unidos. Por sus crímenes, la chica que anheló la libertad para vivir a su manera fue condenada a permanecer tras las rejas por el resto de su vida. Esta historia demuestra que la obsesión por un amor de fantasía a veces pesa más que la propia sangre. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal. ¡Gracias!